¡Suscríbete! 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 Y así, con acto y acto, y mi corazón y otra, se te mirará, y yo te amaré, te amaré por siempre, pero no te ves en la cama, que los viajantes se van atrás a nunca, no soy así, con acto y acto, y mi corazón y otra, se te mirará, y yo te amaré, te amaré por siempre, tú eres mi corazón y otra, se te mirará, y yo te amaré, te amaré por siempre, Y yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Menado te ven en el cielo de tu mano Que los viajantes se van a atrasar Gracias Un aplauso para todos ustedes por cantar tan bello Gracias Un aplauso para todos ustedes Gracias